¡Cablo Mandarino! Ahora si es momento de divertirme ¡Vecino Lucho! ¡Vecino Lucho! ¿Qué pasa vecino? ¡Vamos al boli hombre! Llevarás plata para apostar ¡Plata! ¡Chuta! Ya voy a ver cómo hago ¿Y ahora esta Aurora qué me va a querer dar? Voy a ver diciendo por un caso Voy a decir la verdad mejor ¡Aurora! ¡Aurora! Dígame Luchito, ¿qué pasó? Ahorita hago un favor Déjame unos 100 dolaritos Lo que pasa es que este... El vecino está yendo al boli Y yo también quiero ir a invertir ahí en el boli Mire con los 100 dolares Yo puedo venir con 200 Y con esto mire ya tenemos para el mes Ya empezaste Luchito con tus inversiones ¡Quítate de aquí! Ponte para rápido la casa Sobre que recién estamos recuperando ¡Ya muévete, muévete, muévete! ¡Venga! Yo pensé mismo, ¿qué hacías de decir? ¿Y ahora qué? ¿Qué lío? Pero lo que sigue es esa calza Eso sí A ver, a ver... Ya sé ¡Aurora! ¿Qué pasó? Ya te dije que no Y no piensas que me vas a convencer No, Aurorito Lo que pasa es que verás Pensándolo bien Y más o menos sintiéndolo bien Yo he estado malito Me duele todo el cuerpo De pies a la cabeza Hasta pelo me duele Ya ves Luchito Ya estoy todavía queriendo ir a jugar boli Ya ponte a barrer Suave, suave Quizás no te haga daño Hasta mientras yo voy a llamar al doctor Voy a ver mejor por el teléfono Y dejarlo encima Al doctor Ya pero rápido No, no Voy a llamar al doctor ¿Y ahora yo qué digo? Si a mí ni me duele nada No, no No, no No, no No, no Hola doctor Buenos días Por favor ¿Me puede dar una atención a domicilio? Sí, lo que pasa mi esposo se encuentra bien malito No creo Ah, sí, sí, sí Entran caloma Ya gracias doctor Te espero Eso se alegre ¿Y ahora ya me... Ya mismo viene el doctor? No, no ¿Qué paramentis para doctor? Si le doles y no me duele nada No, no 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 Ah, doctor, ahí sí tiene razón para confundir mismo. Esto es mi hora de comenzar a confundir. Tiene razón, el doctor se puede confundir. Don Lucho, ¿siente mal? Doctor, es que estoy sin emplear. Por eso me tengo que ponerse delante al... No, don Lucho. Le preguntaba que si tiene algún malestar. Me llamaron para atenderle a usted. Sí, sí, sí. ¿Sí tiene? Sí. Y dígame, ¿qué tiene? No, nada, nada. Es como usted puede ver. Bueno, gracias. Pero seguro que no le duele algo. Eso dije, doctor. ¿Acaso fui yo quien mandó a llamar? No, su esposa me llamó por teléfono y me dijo que viniera a verlo porque usted estaba muy mal. Muy mal, no. Yo no estoy ni mal, ni necesito de nada. Gracias. Espere, 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 doctor. Sí, espere. Dígame. Se me está llegando algo. Tal vez su mujer. No, no. Se me está llegando una idea. ¿Una idea? Sí. ¿Qué clase de idea? Venga, 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 doctor. Venga. Tome así. Verá, doctor. Usted me va a ayudar a sacar los 100 dólares a mi mujer. ¿Yo? Sí. Verá. ¿Cuánto cobra usted por la consulta? La verdad, yo 50 dólares cobro por la consulta. Escúchame bien. Verá. Por esta vez, usted va a cobrar 100 dólares por la consulta. 50, 50. ¿Qué te parece? A ver, a ver, a ver. ¿Usted cree que yo me voy a prestar para esto? Bueno, yo... ¡Claro que sí! Solo para que no ande diciendo que soy el médico más barato del juego. Solo por eso. Claro. Yo cobro 200 dólares. ¿200? Claro. 100, 100. Muy bien, muy bien. Con razón dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. O sea, está insinuando que yo soy viejo. No, no. Estoy diciendo que usted es bien divaracho. Y así... ¿A cuántos andarás pelando? No, no. La broma, broma. Otra broma es de estas si cobro 5 dólares por cada consulta. No, no. Ahí ya no hay negocio. Sí. Ahí viene mi mujer, ahí viene. No te olvides el trato. Sí, sí, sí. 400 dólares. 400. 200, 200. 200, 200. Buenos días, doctor C. Buenos días, doña Borrita. ¿Cómo está? Qué mal que me siento. Qué raro. Estaba casi perfecto hace 10 minutos. Hace medio minuto. ¿Qué? No, no. ¿Quiere decir el doctor? Que hace medio minuto casi me estiro la pata, casi me voy al cielo. Gracias a la intervención del doctor. Y estoy un poquito mejor. ¿Y qué es lo que tiene? Después ha estado muy grave. Mejor es ni el cuento. Ventajosamente he logrado controlar a tiempo. Ahorita está quedando buenito. Más que nuevo. Ah, ya, gracias, doctorcito. ¿Y cuánto tengo que cancelar? Bueno, voy a hacer las cuentas, voy a hacer las cuentas. Ya, doctor. Verá, en total son 400 dólares. ¿400 dólares? ¿Qué va a ser tanto? Como estuviera comprando un nuevo. Y agradezca que le dejo salvando la vida a su esposa. Gracias, gracias. Eso sí, doctorcito. A ver, tenga. El último audito que yo tenía me toca gastar. Dame contando. Está completito, verá. Sí. Está completito. Gracias. Para la próxima me avisa nomás cuando su esposa se siente mal. No, para la próxima. Ahí voy a dejar que estire la pata porque dinero ya no tengo. Gracias, doctorcita. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, don Rochito, yo me voy. Hasta luego. No, pues, hey, doctor, doctor. No, ¿qué quedamos? No te hagas el vivo. No, está sin la vida. Sí, por eso estoy haciendo mi ley, miren. A ver. Ya valió. No, no, pues. No, está, pues, malto. Luego hablamos. ¿Qué pasa? Estos vivos me han estado haciendo una uva. Ahí está todo, ahí está todo. Hey, doctor. Doctor. Luego hablamos. El doctor se cogió más de la mitad. Pero bueno, sí saqué algo bien de la aurorita. No, no, no. Lo siento. Lo siento. Ay, Luchito. Pobrecito, mi Luchito. Ha estado bien malito. Ya no, ya no, parcito. Déjame pasar. Pobrecito, pobre. No se dé mi queso. Eso me ha pasado si te hubieras tirado la paga. Que si me tenías pena a mí. Claro, Luchito. Gracias, aurorita. Usted ha sido bien amado. Oye, Luchito. Y gracias por hacerme curar también. Oye, Luchito. Mejor anda a jugar para que recupres más pronto. ¿En serio? Sí, Luchito. Y tengo esto para la inversión. No, es para la inversión. No, déjame, aburrita. Yo abajo en la cancha tengo altísima plata. ¿En serio? De eso no te preocupes. Antes guardes para la semana. Ay, ay, ay. Si no quieres, ya, ya. Pero, ¿entonces me estás hablando en serio? Sí, sí, Luchito. Sí, ya, ya. Anteano. Aburrita, que no se hable más. Ahora sí. Ya, ya, ya. Gracias al doctor. Me he quedado buenísimo. Buenísimo. Corre, corre, corre. Si es tontito, mi cuenta se da. Ahora sí tengo para jugar de largo toda la tarde. Esta aurorita ni cuenta se dio. Me voy nomás quizás el vecino me está esperando. Ok, niñas. Hoy ya ha sido mi mala suerte. Y ese vecino Lucho no baja pronto para ir a jugar. Se mami sabe salir para mí. Bueno, si hubiéramos ganado. Y ahora no tengo ni plata para apostar más. A lo mejor voy a estar descansando. Vecino, voy a hacer platito. Oye, vecino. ¿Qué pasa, vecino? ¿Ya estás regresando? ¿Y ya? Pásame, no bajas pronto. Por tu culpa salgo perdiendo. ¿Verderías? Sí, ya no tengo más que apostar. Por eso me estoy regresando ya. No, pues vecino. Vamos a recuperar, pues. ¿Vas recuperar? Ya te estoy diciendo que no tengo plata. ¿Cómo voy a recuperar? Pero, vecinito, de platita no te preocupes. Ya sabes que de platita y amores... Tendrás plata. Pero claro, pues. Esta vez sí logré sacar a la aurorita. ¿Serio? ¿Cuánto sacaste? A ver, deja ver, deja ver. ¿Y la plata? Deja ver, deja ver, a ver. Ya valió. Quieta, quieta, quieta. Te vas a pasar tiempo más. Vos siempre eres mentiroso. ¿Me entiendes? ¿Cómo más bien quedé mal con este vecino? Esta aurora me sacó, pues. Con razón que está ahí hecho. Hecho la amable ahí. Querían dar 50, 60 visos para que invierta. Este no se queda así. No, 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 pues. Pero, pero ¿cómo voy a reclamar yo pensando reclamar? No, pues si la plata era de nosotros mismos. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué me verá? Pobrecito. Aurorita. ¿Qué pasó, Luchito? ¿Venís a jugar? No, es que Aurorita, verá, es que pensándolo bien, ya me pasó las ganas de jugar. ¿Qué está de hacer Aurorita ahorita aquí en la casa? Y antes de seguir haciendo lo que estamos haciendo de pronto. Ya, ya, Aurorita. Ya, pero en seguir. Como tú digas. Ya. A la Aurorita nadie le ve la cara. Pobrecito. Pobrecito.